Venga a encontrarse una vez más con los frutos de la tierra y el río y con quienes todos los días trabajan para llevarlos a su mesa. Sábado 21 de septiembre, desde las 10 hasta las 18. Segunda muestra colectiva, frutos de la tierra y el río. Hipólito y Rigoyen entre Mitre y Pellegrini, frente a la Plaza Constitución. Recorra, pruebe y disfrute en familia. 21 de septiembre, frutos de la tierra y el río. Invitan INTA, INTI, Municipalidad de San Pedro, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación.